¿Qué tal amigos? Hoy regresamos a la Colonia Roma para hablar de uno de sus íconos, me refiero a la Iglesia de la Sagrada Familia. Creada en 1904 al poniente de la Ciudad de México, la Colonia Roma surgió como una de las más modernas de su época, al ser proyectada con calles pavimentadas, áreas verdes, energía eléctrica, drenaje y otras cosas. Sin embargo, algo que no contemplaba el plano original era un templo religioso, siendo la iglesia más cercana al vecino pueblo de Romita. En 1906, uno de los principales accionistas de la compañía fraccionadora de la Colonia, Pedro Lascurain, el mismo que años después ocuparía la presidencia de México por solo 45 minutos, pensó en erigir una iglesia para la nueva Colonia, donando el terreno en el cual se construiría en la esquina de las calles Puebla y Orizaba. Se le encargó el proyecto al arquitecto mexicano Manuel Gorospe, colocándose la primera piedra el 6 de enero de 1910, quedando la iglesia bajo el patrocinio de los jesuitas y dedicándose a la Sagrada Familia, a la cual el padre de Lascurain era muy devoto. La iglesia se construyó en los estilos neogótico y neorrománico, imitando a las antiguas catedrales europeas pero hecha de concreto armado, razón que le valdría muchas críticas en su época. Sin embargo, la construcción tuvo que ser suspendida a partir de 1913 debido a la revolución, reanudándose hasta 1917, siendo decorada la iglesia en su interior con vellos vitrales y pinturas, además de con la imagen principal de la Sagrada Familia traída desde España. Las obras finalizaron en 1925 con la bendición de la torre y su reloj, todo bajo la nueva dirección del jesuita Gonzalo Carrasco, quien también realizó las pinturas del interior, convirtiéndose así la iglesia de la Sagrada Familia en la principal de la colonia Roma. Sin embargo, cerraría al año siguiente debido a la promulgación de la anticlerical Ley Calles, así como al Movimiento Cristero. En esa época, el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro se hizo cargo de la actividad religiosa clandestina correspondiente a la iglesia de la Sagrada Familia. A finales de 1927 fue inculpado injustamente y arrestado por un atentado que sufrió Álvaro Obregón en Chapultepec. Sin juicio previo, el padre Pro fue condenado a muerte y finalmente fusilado en noviembre de ese año, para después ser sepultado en el Panteón de Dolores. En 1984, los restos del padre Pro fueron llevados a la iglesia de la Sagrada Familia y desde 1996 están depositados en una urna junto al altar mayor. Además, en 2010, anexo a la iglesia, abrió el pequeño museo padre Pro, que muestra la vida del mártir, algunas de sus pertenencias, así como el contexto de aquel movimiento religioso. Como buen amigo, la iglesia de la Sagrada Familia en la colonia Roma, además de belleza arquitectónica, tiene historia que contar, por lo cual vale la pena visitarla. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.